Y ya estamos bien acompañadas por la Chacalosa de Jerez, Zacatecas. Oye, qué gusto nos da y vienen aparte bien trajeados con un concepto así como que muy original, Asian, ¿no? 100% chacaloso. Ah, ¿y dónde se los hicieron los trajes que están muy monos? ¿De peluche? En Mazatlán, Sinaloa. Ah, me encanta la idea. Y hoy vienen presentando este nuevo álbum, ¿verdad? Tiempo de guerra. Claro que sí, estamos presentándolo más nuevecito Tiempo de Guerra que ya está por ahí en todas las redes sociales. Ya lo pueden ver, disfrutar, bailar y hasta cantar. ¿Cuál es la más buena para ponerse a bailar, por ejemplo? Para ponerse a bailar tenemos varios ahí de las que el disco tiene en vivo, pero el promocional que es Tiempo de Guerra, pues realmente es de los que están ahorita causando más sensación y pues de lo más recomendable. Ahora, cuando ustedes se presentan en el escenario, ¿hacen algo en particular? Ya saben que algunas bandas se quitan los sacos, otros bailan mucho, otros nada más se la pasan piropeando. Claro que sí, Banda de la Chacalosa nos caracterizamos por hacer todo en el escenario, cumbias, zapateados y también en las chavas, sacarlas de la órbita. Hay alguien que por aquí se quita el saquito. ¿Quién es el más sexy? A ver, ¿quién es el más sexy? El más sexy. ¿Escandaloso en el escenario? Tenemos uno que mueve la pancita bien perrón. A ver, ¿qué la mueve? Es el más chiquitito. Pues habrá que enseñarla. ¿Sí? ¿Cómo le haces? A ver, pues... No, el que sabe dónde está acá. Se pasa la bolita, se pasa la bolita. Oye, próximamente se estarán presentando aquí en los Estados Unidos en otras ciudades. Sí, por ahí en Chicago, en Denver, Colorado, en Miami, en San José, California, Kansas City, toda la República de Estados Unidos vamos a estar por ahí promocionando nuestro tema, tiempo de guerra. ¿Dónde creen que hay más acatecanos ustedes? ¿Dónde llegan ahí y se ven más rodeados de paisanos? Pues donde quiera, ya estamos en todo el mundo. Se me hace ya donde quiera vamos y siempre sale uno, ¿verdad? Chicago, Los Ángeles, Denver está retacadísimo de gente mexicana. Saludos a nuestra gente. Saludos a todos ellos. Oye, Elba, yo pensé que el recodo tenía un montón de integrantes, pero ustedes creo que se pasaron, ¿eh? Son como 50 aquí en el estudio. Parece equipo de béisbol, pero... No, y los que se quedaron en la línea. ¡Wow! Algunos nos dejó el coyote ahí tirados. ¡Muy bien!